¡Hey! ¡Hey! Buenas tardes, buenas noches, buenos días queridos todos. Bienvenidos a este Flash informativo. En el Flash informativo de hoy, queremos recordarles a todos ustedes algo muy importante. Generalmente, los seres humanos somos de serie. Aunque una serie con muchas variedades, siempre, siempre, siempre resulta que lo que hacemos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver la situación, alguna otra persona lo ha hecho, ha pensado igual, ha visto las situaciones de la misma manera. Hay pequeños matices, pequeños cambios, pero generalmente, todos los caracteres que existen en la humanidad se repiten, todos los personajes, las visiones, los sentimientos, etc. Hoy, queremos mostrarles un ejemplo de cómo la historia se repite una y otra vez. Y lo único que tenemos que hacer es identificar qué historia se está repitiendo. Para identificar qué historia se está repitiendo, tenemos que haberlo visto, tenemos que haber escuchado sobre ello, tenemos que haber leído sobre la historia que luego identificamos, etc., etc. Hay muchas formas de aprender hoy en día, ¿no? Hasta, en vez de leer, se pueden escuchar los libros, los audiovisuales, auditivos, libros que simplemente suenan como si alguien estuviera, no como si alguien lo está leyendo para ti, películas basadas en hechos reales, etc., etc. O sea, que depende de cada uno cómo quiere enterarse de las cosas que le interesan, la historia que le interesa. Hoy, queremos mostrarles algo que hemos identificado como repetitivo en la historia. Se ha repetido en más de una ocasión, pero hoy vamos a crear un ejemplo muy concreto. Antes de proseguir, queremos que vean ustedes, atentamente, miren este video. El borrador del reglamento funcional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, sigue siendo objeto de debate en la Oficina Nacional. Este martes, los jefes de departamento se han reunido de nuevo para examinar las disposiciones que recoge este documento borrador. Bajo la moderación del secretario general adjunto primero del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, encargado de asuntos administrativos, relaciones institucionales y régimen interior, Armando Enlazio Mangué, los jefes de departamentos titulares y adjuntos de la Oficina Nacional se han sentado nuevamente para analizar el borrador de los estatutos que regulan el funcionamiento del personal del partido. Los estatutos, esos artículos 68, que dio de oxígeno para adecuar un estatuto de funcionarios del partido. Y estos funcionarios, estamos viendo que efectivamente, si contabilizamos el número de funcionarios que hay en la Oficina Nacional, aquí en Malabo, sin contar bata, y sin mirar las estructuras que están a nivel de consejos distritales, de base, que perciben la economía del partido mensual, ellos tienen que tener sus obligaciones administrativas, saberlas, las que vienen del partido, y saber cuáles son las disciplinas, porque los estatutos no dan las normas de disciplina, es una manera general, pero en una manera particular de los que trabajan a nivel de la administración, deben tener un manual de procedimiento. Un manual de procedimiento que la Oficina Nacional pretende dotar al personal operativo como herramienta jurídica que sirva de guía a los funcionarios del partido, por un lado, y por otro lado, que ayude a saber administrar el patrimonio del PDGE. Cuando se le nombra a alguien una responsabilidad administrativa a nivel del partido, debe saber amén del estatuto, que es como la constitución de una nación, pero nuestra constitución es el estatuto del partido. Pero dentro de la constitución de una nación hay leyes que nacen en ella, y es lo mismo que también deben hacer en nuestro estatuto, un estatuto de funcionarios que prestan los servicios administrativos. Por eso nos evocamos en el artículo 68. Y el reglamento mismo del patrimonio del partido, porque uno tiene que saber cómo administrar la cosa pública del partido, sus valores, y el reglamento del mismo personal, cuál es la manera de adecuarnos a esta disciplina. Por eso ese trabajo es un proyecto emborrador para los preparativos del consejo directivo que nos adecina dentro de poco. Tenemos que prepararnos qué documentación deberíamos presentar en el consejo directivo. Durante la sesión de trabajo desarrollada este martes en la sede del PDG en Malabo, los debates han continuado con el análisis del régimen de funcionarios del partido. Por otro lado, también se han examinado las competencias de algunos departamentos que conforman la Oficina Nacional como relaciones institucionales y políticas sociales. Lo que acaban de ver en este video, que realmente es triste, es que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, lo que Bococo llamaba Podemos destruir Guinea Ecuatorial, está renovando sus estatutos, sus órganos de gobierno, etcétera, etcétera. En la telebasura, que por desgracia pagamos todos, nos castigan una y otra vez con un montón de horas, minutos, sobre el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Eso, que Bococo, que en paz descanse, llamaba Podemos destruir Guinea Ecuatorial. Y siempre que enseñan cinco minutos, siete minutos de historias del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, nos quedamos esperando que enseñen algo de CPDES, que enseñen algo de algún otro partido que está en Guinea Ecuatorial. Aunque sean los partidos de un solo militante, que nos hablen de variedad. Nunca ocurre esto. Esto, por un lado, lo observamos. Pero lo que nos trae aquí hoy es que el gobierno paralelo en Guinea Ecuatorial es un hecho. En Guinea Ecuatorial hay dos gobiernos o más. Está el gobierno oficial con sus ministros, pero luego está el PDGE con sus representantes, con todos los cargos que tiene, incluso sus propias leyes. Esto nos ha hecho pensar y automáticamente hemos caído que, pero si hemos visto esto antes. a nosotros nos encantan las películas, sobre todo las películas históricas. Y cuando ven ustedes, leen ustedes sobre la Alemania nazi, automáticamente se darán cuenta que lo que está haciendo el PDG ya lo ha hecho antes, la Alemania nazi. la Alemania nazi llegó a tener dos gobiernos, el gobierno oficial con sus ministros, etc., y la Gestapo. La Gestapo fue un gobierno completo y paralelo. La única característica que tenía con el gobierno oficial era que ambos los encabezaba Adolf Hitler. Ambos gobiernos estaban encabezados por Adolf Hitler. Pero eran dos gobiernos completamente diferentes. diferentes hasta que uno de ellos doblegó al otro y el gobierno que doblegó al otro es la Gestapo. Empezó a dar órdenes a ministros detener a miembros del gobierno y hacer lo que quisiera o lo que les habían ordenado hacer Adolf Hitler. entonces Yayo Teodoro Bergman no estás haciendo nada nuevo. El PDG cambiando de gobiernos remodelándose cambiando de estatutos cambiando sabias orientaciones todo eso ya lo hemos visto con la Gestapo de la Alemania nazi. O sea que no está haciendo nada nuevo. El otro día les dijimos que Teodoro Bergman se copia lo peor del capitalismo. Lo peor del capitalismo que es que un señor puede morirse en las puertas en recepción de un hospital. No se me va a olvidar nunca ese vídeo. Además Obama Barack Obama era el presidente o justo antes de llegar al poder Barack Obama no me acuerdo exactamente que aparecía una mujer negra sentada en un hospital pidiendo auxilio y se le veía derrumbar 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 y perder la vida en un hospital. Esto lo está copiando Teodoro Bergman con los hospitales construidos con dinero público que funcionan como hospitales privados. Acuérdense que les decíamos que ya que retienen a nuestros cadáveres a nuestros seres queridos que mueren porque no se ha pagado la factura que le regalásemos esos cuerpos sin vida de nuestros seres queridos. Y se copia al socialismo rancio con la forma de hacer que tienen cuando están repartiendo un vaso de arroz medio pollo y dos chicharos están copiándose de lo peor del comunismo o del socialismo. Están copiando lo peor nunca copian lo mejor. Y en este ejemplo que les hemos traído hoy se están copiando lo peor del peor momento de la Alemania nazi que tenía la Gestapo con un gobierno completamente formado y el gobierno teóricamente nacional. También se copia de esto Teodoro Benjamín Basago. Por todo ello le decimos le estamos diciendo y como sabe usted mismo Yayo nosotros que le decimos tranquilamente que se vaya no somos los que le odian no somos los que le cortarían el cuello no animo a nadie a hacer nada simplemente estoy diciendo a Teodoro Benjamín Basago que nosotros que hablamos con nuestras caras nuestros nombres y nuestros dos apellidos somos justamente los que hemos dicho aquí una y otra es que no queremos que nada le ocurra a Teodoro Benjamín Basago le deseamos ver el cambio deseamos que vea el cambio en Guinea Ecuador de corazón eso es lo que deseamos a Teodoro Benjamín Basago pero señor Yayo esos que melodean cerca de usted y no hablan habrá que verlos el día de usted sabría lo cruel que pueden ser esas personas que ahora se están riendo de sus chistes malos y nosotros que aparentemente somos los enemigos de la patria como se dice en Guinea Ecuador se dará cuenta que aquí una y otra vez hemos pedido que se negocie que se llegue al cambio sin violencia pero usted no está haciendo caso y repetimos esas personas que están calladas mansas dentro de Guinea Ecuador y siempre le aplauden se ríen sus malos chistes hacen todo lo que quiera les aseguramos que el día de usted no les va a reconocer también exigiendo que la continuidad de Teodoro de de copiar lo peor de este mundo le vamos a recordar que si usted mismo no promociona el cambio no tendrá ni una mínima posibilidad de controlar dicho cambio si usted promocionara el cambio hablaría con las fuerzas políticas con los activistas con las asociaciones representantes de los pueblos etcétera y llegarían a un consenso llegarían a un tipo de acuerdo y usted se podría ir a jubilar a su pueblo como si se quiere volver a ambamo donde sea que viene regabón pero si no lo hace repetimos nadie sabe cómo va a ser el final agradeciéndoles a todos ustedes que estén viendo este flash informativo nos vamos a despedir agradecemos a las personas que nos animan como por ejemplo y nos han dicho que deberíamos decir las fechas siempre al hacer el vídeo pues nada este flash informativo corresponde al día 23 de abril del 2024 muchísimas gracias por los consejos las personas que comentan las personas que comparten los vídeos las personas que nos mandan audios vídeos documentos etc muchísimas gracias las personas que aún no se han suscrito pero ven los flash informativos y los directos muchísimas gracias qué decir de esas personas que aparte de ver también ya se han suscrito desde el fondo de nuestro corazón se lo agradecemos y a los que aún no han conseguido no han decidido nos han dado el paso a suscribirse a este canal les pedimos que por favor se suscriban antes de del verano buenas tardes buenas noches y buenos días y que tengan ustedes un buen día mañana